Gracias. Gracias. La creación de la Secretaría de Narco-Criminalidad, que viene a atacar el delito del narcotráfico y a todas las facetas ligadas a ello. Y hoy la Agencia de la Prevención de Adicciones, que es el tratamiento del flagelo del adicto a las drogas y a otras sustancias adictivas. Creo que es importante esta herramienta que se le da, esto no son más que herramientas que se le da al gobierno para atacar un flagelo como es el narcotráfico y la drogadicción. También se crea una estructura que va a atender, a trabajar como coordinadora de los planes para con los organismos nacionales y puerta dentro de la provincia, regionales y por qué no con los municipios. La ley invita a todos los municipios a adherir, que esta nueva agencia que ya hoy estuvo presente en el tratamiento de la sesión, el ministro y la doctora del órfano, que va a ser la profesional designada responsable del frente de esta agencia, que sirva para coordinar en todas las áreas y a lo largo del territorio los distintos planes para atacar y combatir y ayudar y asistir al adicto. Hoy seguramente hay instituciones, fundaciones, ONG, vecinos que están trabajando en esta problemática y tal vez hoy están descoordinados o el Estado no conoce que tal vez en la puerta al lado o en la vereda de enfrente hay alguien trabajando en esta problemática. La idea es que esta agencia sirva para dilutinar todos estos organismos, además de una conducción ejecutiva va a tener un consejo ejecutivo que lo van a formar, lo van a integrar miembros del Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, de Gobierno, de Educación y Derechos Humanos y ONG, así que me parece que esto es una herramienta muy importante, multidisciplinaria que abarca a muchas áreas del Estado y como dijimos cuando se expuso el proyecto en el recinto, esto no es una solución mágica ni esperemos que a partir de mañana están solucionados todos los problemas, mucho menos en un flagelo tan grave como el del narcotráfico y la drogadicción, pero si vamos por buen camino, la prueba está que ambas leyes salieron por unanimidad de todos los sectores políticos que conformamos la legislatura y a partir de ahora el Estado rionerino cuenta con dos herramientas de avanzada para emprender esta lucha difícil contra el delito ligado al narcotráfico y para ayudar a todos aquellos que tienen problemas con las adicciones. Creo que muestra a la clara que ha habido un trabajo importante de consenso antes de llegar a la sesión, esto queda claro que la tarea de los legisladores de cada uno de los bloques no es solamente en la sesión sino el trabajo en comisión en las semanas previas ha habido mucho debate y discusión en las comisiones, muchos de los proyectos llegaron con aportes de los autores pero también de otras bancadas, han salido también proyectos de ley no solamente presentados por el oficialismo, el Ejecutivo, creo que es una muestra de, al menos hoy no todas las sesiones se van a dar proyectos, a talidad los proyectos por unanimidad, pero me parece que es una muestra de seriedad democrática, representativa e institucional, así que me parece que fue una sesión productiva, se han sancionado además de la agencia de prevención muchos proyectos importantes que hacen no solamente al Estado río Negrino en sí mismo sino a municipios como Dinahuapi, a los Menucos con una expropiación importante, a Huergo que se hizo de una cantidad importante de hectáreas para instalar su parque industrial, así que me parece que ojalá todas las sesiones sean como esta y con el consenso que tuvo la de hoy, pero me parece que es una buena señal y esperemos que se pueda repetir.